Realice la siguiente operación aritmética con el número correcto de cifras significativas. Entonces, estas son cifras significativas en una suma. 66.59 litros y 3.113 litros. Litro es factor común en ambos términos, por lo tanto la respuesta se expresa en litros. La frontera de significancia va a estar entre el segundo y tercer decimal de confianza. Recuerde que las cifras significativas en sumas y restas obedecen al término con menos decimales de confianza y eso es una resta. Entonces comencemos. 3 es menor que 5, por lo tanto redondeamos hacia abajo. Y como hemos redondeado hacia abajo, pues esto es un 0 y no afecta en la resta. Entonces de 1 a 9 hay un 8, de 1 a 5 hay un 4, de 3 a 6 hay un 3. Y de 0 a 6 hay un 6. Por lo tanto, la solución es 63.48 litros. Tenga en cuenta que la solución va a ser semejante si cambiamos el procedimiento brevemente. De la siguiente manera. Digamos que yo no quiero redondear antes el término, sino que quiero redondear la respuesta como tal. Entonces aquí habría un 0 imaginario. De 3 a 10 hay un 7. Le quito un 1 al 9. Por lo tanto, de 1 a 8 hay un 7. Y lo demás se resta igual. 4, punto, 3 y 6. Y ahora redondeamos. 7 es mayor que 5. Por lo tanto, redondeamos hacia arriba adicionando un valor positivo. Por lo tanto, se cancela lo que había hecho en la resta y hay que redondear a 63.48 litros. La misma solución que habíamos hecho si habíamos hecho el redondeo antes o después. Así que, ¿en qué momento es conveniente hacer el redondeo? ¿Antes o después? Esta operación nos demuestra que es irrelevante. Sin embargo, en algunos contextos, el procedimiento es más fácil hacerlo antes o después. Es más conveniente hacer el redondeo antes, cuando usted no cuenta con calculadora. Y es más conveniente hacerlo después, cuando usted sí cuenta con calculadora. Esas son básicamente las dos reglas para saber en qué momento hacer los redondeos. Bien, eso fue todo por el momento. En la descripción del video voy a dejar enlaces a más ejercicios de unidades y medidas. Si les gustó el video, no olviden suscribirse, darle like y especialmente compartirlo. Eso mantiene vivo a este canal y nos vemos en una próxima oportunidad.